Se dice que para cantarle al padre nada mejor que la voz de una mujer y vamos a coincidir en la calidad artística de Normita Navarro, quien también el día de hoy ha querido hacerse presente aquí en nuestro canal para deleitarnos con sus canciones, pero al mismo tiempo para expresar lo que ella siente y algunas particularidades para que le conozcan más. Normita Navarro, que es nuestra siguiente entrevistada, pues es de la tacunga y tiene una carrera bien importante en temas musicales, sobre todo intérprete de música nacional. Así es que bienvenida Normita a este programa y cuéntenos sus inicios en la carrera artística. Muchísimas gracias mi querida Rosalía, yo feliz de poder estar con una persona, una mujer que tanto he admirado toda mi vida. Gracias Normita. Normita Navarro se inicia desde muy pequeñita en la escuelita jugando a cantar. Yo recuerdo que me mandaron como una tarea, que me aprenda una canción. ¿Sí? ¿Se acuerda qué canción era? Sí, por supuesto. ¿Cuál era? Morena la ingratitud. ¡Qué lindo! Ay, ay, con qué me trata tu pecho. Ay, ay, morena. Esa fue la canción que me aprendí. Sí, sí, sí. Yo creo que eso fue... Era muy chiquita. Pequeñita. Y me imagino que hacía una sensación cantando así tan chiquita. Yo creo que los artistas tenemos esa laja, ¿no? De que cuando cantamos nos aplauden, nos admiran, nos quieren, nos da mucha más atención. Claro que sí. Y luego, ¿qué pasó? ¿Usted estudió? Sí, por supuesto. Yo estudié el colegio en el Instituto Tecnológico Victoria Vasco en Escubín, la ciudad de La Tacumba. Muy famoso, ya sí. La universidad en la técnica de Cotopaxi. Soy ingeniera agrónoma, pero siempre llevé a par la música. Recibía mis clases de canto con el maestro Armén Golbarba Lojano, que actualmente y toda su vida vivió en la ciudad de Ambato. Conocí también al maestro Nicolás Fiallos, al maestro Segundo Bautista, Antonio Godoy, el maestro Víctor Hugo Villamar, la primera voz de los hermanos Villamar. Fueron estos queridos maestros que me hicieron amar mucho más la música. Y cultivarse también. Cultivar, por supuesto. Y usted pone en la balanza la ingeniería y la música. ¿Cómo va eso? Bueno, sí, yo creo que lamentablemente la música está sobre todas las cosas. Claro, es a lo que usted le está dedicando la vida. Exacto, actualmente estoy dedicada al 100% a la música. Hago un poquito de lo que es comunicación. Tengo un programa en la radio, que es un tributo a la música tradicional ecuatoriana. ¿Qué es a lo que usted se dedica? ¿Siempre le gustó la música ecuatoriana? Sí, siempre. ¿La escuchaba en la casa? Sí, yo creo que siempre fue, primero la culpable, mi mami, que siempre ponía la música de Julio Jaramillo. Ella se levantaba desde muy temprano, 6, 5 y 5 y media de la mañana a hacer el desayuno y ya se escuchaba a Julio Jaramillo, a Mendoza Suárez, Benítez Valencia, a Los Niños Naranjo. Entonces, yo crecí con eso, escuchando. Con esa música. Y por supuesto, pues mi maestro Armengol Barba siempre en los ensayos, a ver, vamos a aprendernos de este pasillo, este yumbo, este danzante. Entonces, yo conocí la música ecuatoriana, lo bonito que es. Y esto es con lo que usted se ha quedado y que lo está llevando a diferentes escenarios. ¿Cuáles son los éxitos más importantes que ha tenido en esta carrera musical, Normita? En cuanto a presentaciones, a público que la ha aplaudido. Bueno, yo creo que la mayor satisfacción para nosotros los artistas es el cariño de la gente, que cuando uno sube al escenario, de a poco le van identificando con temas inéditos, que ese ha sido mi mayor reto en la vida. Claro, no solamente los tradicionales, sino... Exacto. Bueno, no, actualmente sí estoy trabajando ya en la composición, voy a grabar un tema ya, pero no siempre he tratado de buscar obras de maestros de gran trayectoria, y sobre todo en el estilo de la música tradicional. He tenido el gusto, pues, de compartir escenarios con artistas muy consagrados, y sobre todo, pues, grabar. Yo creo que uno de mis mayores regalos ha sido ese, grabar a dúo con el maestro Eduardo Miño, la primera voz de los hermanos Miño Naranjo, grabar a dúo también con Segundito Bautista, y un proyecto, el último, que es de Normita Navarro, un canto leal, grabar con Víctor Hugo Villamar, que son los pioneros de la música nuestra, aquellos que nos regalaron las canciones que ahora ya son clásicos. Así es, las grandes glorias también. Exacto, las grandes glorias, ese es el término. Qué bueno, pero usted va construyendo un camino muy importante, Normita, y popularizando la música ecuatoriana, que esto es bueno resaltarlo, porque a veces los jóvenes se vinculan con otro tipo de música internacional, y se van, qué sé yo, al rock, al pop, claro, en algunos casos haciendo fusiones, pero usted trata de respetar esa tradición. Por supuesto, yo siempre he mantenido la esencia de la música tradicional ecuatoriana. Obviamente, quiero, de alguna manera, incrementar el repertorio, porque todavía tenemos maestros que componen lindo, y por supuesto, estamos la nueva generación, que nos gusta la música ecuatoriana, vestirle con algo más bonito al pasillo, al albazo, pero siempre manteniendo la esencia ecuatoriana. Porque qué lindo es cuando uno viaja, por ejemplo, a Argentina, uno ve a su gente que canta en los chamamés, que canta en las chacareras, y cómo no, pues Ecuador también tiene su identidad, y que nos identifiquen así con nuestra música. Y bueno, usted viste también, haciendo relación a esas tradiciones ecuatorianas, es un hermoso collar zaraguro. Sí, 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 por supuesto. Y trata usted de incorporar también a su vestuario. Yo creo que peco, de alguna manera, porque mucha gente me dice, pero no eres de esa cultura, no eres zaraguro, no eres de Otavalo, no eres de Yobamba. Pero es ecuatoriano, claro. Exacto, mi respuesta es esa, yo no soy de tal cultura, yo soy ecuatoriana y me siento orgullosa de poder llevar estos detalles. Una representatividad maravillosa. Normita, ¿cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que está pensando hacer en el inmediato y en el un poco más distante futuro? Bueno, sí, por supuesto, actualmente estoy promocionando mi disco Normita Navarro, Un Canto Leal, que a propósito lo tenía por aquí. Bueno, ya lo vamos a ver. Sí, y ya estoy trabajando en una nueva producción, con ritmos mucho más alegres, obviamente ecuatorianos, tradicionales. Estoy trabajando también en radio, quiero ponerme ya un espacio propio, es algo que lo tengo en la cabecita. Vea que hay bastantes planes, ¿verdad? Sí, entonces, pero sí, gracias a Dios, pues siempre la música la mata. ¿Los CDs los está grabando con su propio esfuerzo? ¿Tiene auspiciantes? No, yo actualmente estoy trabajando sola, la inversión total, la producción, la idea, la selección de los temas, la estoy haciendo sola. Obviamente, gracias a Dios, con el apoyo de queridos maestros, en esta ocasión, pues el maestro Víctor Hugo Villamar es mi puntal fundamental en este disco. Ya, y ¿dónde se encuentran sus discos? ¿Cómo la gente los puede adquirir? Por supuesto, la gente me puede ubicar en www.normitanavarro.com o en Facebook también como Normita Navarro y nosotros les hacemos la entrega directa del disco. Además, pues va con el detalle del autógrafo, del póster, de la carpeta de Normita. Ah, muy bien, o sea que no solamente se llevan el CD, sino también estos otros recuerdos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Normita, ha sido un placer conversar. Muchísimas gracias, estimada Rosalía. Y poder conocer estas particularidades, estas intimidades de los artistas. Así es que seguimos celebrando a los padres y luego de una pausa vamos a regresar con esas canciones bellas que nos regalarán nuestros invitados para celebrar a esa figura paterna maravillosa con la que contamos como respaldo y que indudablemente merece la pena que digamos un viva los padres en este día, ¿no es cierto, Normita? Por supuesto, un abrazo cariñoso y que vivan los padres, los papacitos también. Bueno, volvemos luego de una pausa. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelos. ¿Cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelos esto de tomar vuelo queriendo alcanzar un sueño. Si te vas dejarás diciendo adónde, que no quiero ir a buscarte vida, donde no corresponde. Ay, 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 si te vas dejarás diciendo adónde, que no quiero ir a buscarte vida, donde no corresponde. Te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tardes. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tardes. Ay, 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 si te vas dejarás diciendo adónde, que no quiero ir a buscarte vida, donde no corresponde. Ay, 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 si te vas dejarás diciendo adónde, que no quiero ir a buscarte vida, donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tardes. Si yo estoy en tu camino, y si la vida hace su parte, te esperaré, amorcito mío, te esperaré, pero no tardes. Para que vuelvas, voy a cantar, ay, para que vuelvas, voy a esperar. Ay, para que vuelvas, voy a soñar, ay, para que vuelvas, voy a cantar. Ay, para que vuelvas, voy a cantar.